Música 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 Yo soy una de todas las cuerdas vocales que componen la Garganta Poderosa y uno de todos los compañeros que se subieron a este colectivo de 44 asambleas barriales, villeras que es de todas las provincias del país y ahora también desde algunos países hermanos venimos construyendo una alternativa de base, una propuesta de organización popular que tiene que ver con el crecimiento de todos nosotros y con el crecimiento de nuestros barrios y con la continuidad de una lucha histórica por el acceso a la dignidad, a la igualdad de oportunidades que históricamente se dio autorado por intereses que no tienen que ver con la realidad de nuestros barrios. Cuando empezamos a organizarnos nos encontramos en la obligación de buscar algunos resguardos colectivos uno de ellos fue el anonimato. Durante todos estos años decidimos no tomar la voz en primera persona en medios audiovisuales para que no pudieran individualizar un proceso que es colectivo, es necesariamente colectivo. Muchas veces en muchos emprendimientos legítimos que hubo en nuestros barrios una vez que lo individualizaron se les hizo muy fácil demonizarlos, se volvieron posiciones muy endebles en los vendavales televisivos que en general arrollan los argumentos que a nosotros nos gustaría poder desarrollar en televisión en esa selva donde hay panelistas rubios, morochos, altos, bajos, homosexuales, heterosexuales, judíos, católicos panelistas pobres no hay. Esa voz la que está de este lado de la grieta, la grieta horizontal, la grieta que nosotros llamamos línea de la pobreza la grieta que divide a los que tienen voz de los que no tienen para nosotros era muy importante que nos pudieran escuchar y por eso ahora estamos acá también, agradecidos de que estén ahí y entendiendo que hay espacios que tenemos que tomar porque a veces la visibilidad no tiene que ver con un privilegio político sino con la responsabilidad de absorber todo lo que implica aún en el 2016 la lucha por los derechos humanos los derechos humanos son eso los derechos humanos hoy para nosotros son lo único que no deberían ser son una lucha nadie debiera luchar por los derechos humanos porque son derechos humanos y por esos derechos humanos luchaban en vida los 30.000 compañeros a los que aludimos cada vez que pensamos en derechos humanos para nosotros los derechos humanos no empiezan en la justicia necesaria y urgente para esos crímenes de lesa humanidad porque esa es parte de su victoria habernos convencido de que nosotros tenemos que aspirar a que vayan presos los que mataron a los que reivindicaban los derechos humanos que ya por entonces estaban postergados para que la discusión termine ahí la discusión ahí empieza la discusión empieza donde retomamos las banderas de los 30.000 compañeros que mataron para que no siguieran diciendo lo que tenían para decir y entonces a nosotros nos cae una responsabilidad de no asumir ningún falso protagonismo en esta línea histórica y no biológica que a nosotros nos toca prolongar que no empezó ni conmigo ni con mis compañeros ni con la poderosa como organización empezó mucho tiempo antes y seguramente dure mucho tiempo después en ese camino estamos obligados a poner sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos que nos atraviesan todos los días en todos nuestros barrios independientemente del gobierno de turno que por supuesto nunca son lo mismo que por supuesto tienen matices políticos ideológicos, económicos, estructurales, culturales no hay matices para los derechos humanos nosotros estamos convencidos de que hay tantas verdades como posiciones políticas hay y que la nuestra en todo caso es una de esas una de las miles de millones de miradas que pueda haber sobre el mundo sobre la estrategia política o colectiva nacional municipal, provincial o mundial que nos pueda llevar a una calidad de vida mejor podemos disentir y podemos tener tantos partidos políticos como posiciones políticas tenemos derechos humanos no derechos humanos son los mismos para todos y de cara a los derechos humanos nosotros entendemos dos posiciones defenderlos o violarlos los viola todo aquel que no los defiende y por supuesto los funcionarios públicos que no los defienden en esa línea nosotros aspiramos a volver a discutir los derechos humanos por los que luchaban 30.000 compañeros los derechos humanos que nos permitirían tener un techo digno un barrio con cloacas y chicos que puedan estar jugando en la plaza o en la calle a cualquier hora sabiendo que se pueden accidentar a cualquier hora y que una ambulancia vendría a buscarlos chicos que puedan vivir como Kevin no pudo a mi dejado lo mataron el 7 de septiembre de 2013 en un tiroteo que duró más de 3 horas 105 disparos de UCI y de FAL que son armas de guerra a 50 metros de dos casillas de gendarmería y prefectura un patrullero llegó en el medio de la balacera entre dos bandas que no tienen nada que ver con nuestro barrio y que por supuesto coordinan todas sus acciones con los que en teoría vienen a cuidarnos por eso el patrullero se fue cuando Kevin estaba vivo mientras sucedían nueve llamados al 911 que el propio ministerio de seguridad debió reconocer y que el propio fiscal debió tomar con sus propias manos para procesar al único que ahora está procesado de la fuerza de seguridad por la muerte de Kevin negativo no se registran detonaciones dijo parado arriba de un mar de balas en el pasillo donde vivía Kevin cuando todavía estaba vivo y una hora y media después mi comadre lo tuvo que levantar en brazo con la masa encefálica en el antebrazo corriendo por el pasillo porque sabía que una ambulancia nunca la iba a venir a buscar y mientras tanto los que venían a hacer la experiencia después de haber liberado la zona le robaron dos teléfonos y 200 pesos adentro de su casa y nos costó un montonazo que lo contara Visión 7 porque faltaba un mes para las elecciones y nos costó un montonazo que lo contaran los medios hegemónicos para no sacar mierda que quieren sacar en vez de hablar de lo que nosotros necesitamos que hablaran nos costó un montonazo y cambió el gobierno por uno neoliberal en todas sus prácticas con sus consecuencias también territoriales no estábamos bien y ahora estamos mal estábamos para la mierda y ahora estamos tremendamente para la mierda porque el 24 de septiembre de este año hace un mes Ezequiel fue a visitar a su abuela en la Villa 21-24 y cuando volvía caminando lo paró una policía de la Policía Federal le hizo una requisa no le encontraron nada Iván pasaba caminando y vio que lo estaban verdugueando entonces le acercó lo detuvieron a Iván también no lo busquen en los registros de la Policía Federal porque nada dice de esa detención modularon para llamar a Prefectura los detuvieron ilegalmente y se lo dieron a Prefectura que para empezar el diálogo le pegó una trompada en la boca a Ezequiel que tiene 15 años lo subieron a un patrullero lo llevaron a la garita que está en Osvaldo Clus y Iguazú los cagaron a trompadas los humillaron los denigueraron los verduguearon los discriminaron y los encapucharon lo volvieron a subir a un patrullero se sumaron otros tres patrulleros los llevaron al camino de Sirga que es la vera del riachuelo en la Villa 21 a las 12 de la noche los esposaron a una valla y les empezaron a pegar con un machete en la espalda para que corran les pegaban en el machete en la espalda y los obligaban a correr a máxima velocidad 15 y 18 años esposados a una valla 24 de septiembre de 2016 Iván todavía no recuperó la sensibilidad de la mano izquierda después los obligaron a hacer flexiones de brazos mientras le saltaban en la espalda les quemaron los cigarrillos en las piernas les pusieron un revólver en la nuca para que rezaran un padre nuestro por su vida y después le dijeron que iban a correr una carrera el que llegaba último lo iban a matar nos negamos rotundamente a decir que torturaron a los compañeros y seguir hablando de cualquier otra cosa 15 y 18 años no piensen en nuestros compañeros piensen en sus hijos en sus sobrinos en sus hermanos 15 y 18 años piensen en ustedes mismos yo pienso en mi mismo también tengo 36 no me imagino mirándome con un amigo que se metió para defenderme para tratar de definir con las miradas quien corre rápido y quien corre lento si hay que correr rápido para salvarse uno si hay que correr rápido para salvarse los dos si hay que correr lento para que se salve el otro llegaron a sus casas y pudieron denunciarlo tres días después encontraron a uno de los que los había torturado vestido de civil en la fiscalía en la fiscalía un tipo que no es un amigo ni un santo de nuestra devoción unilla a la casa el mismo fiscal que tuvo el caso Carrera y el caso Kevin fueron tan contundentes los alegatos y las marcas que tenían en el cuerpo que en el mismo momento el fiscal pidió la orden de detención quedó detenido un prefecto al día siguiente dos más al día siguiente se entregaron cuatro ahora mismo hay siete prefectos detenidos en Marcos Paz con prisión preventiva les negaron la escarcelación la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se pronunció por unanimidad en repudio al día siguiente la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados por primera vez en la historia sesionó en Zabaleta el indio Solari que está atravesando una enfermedad difícil y que no es un tipo al que le gusta aparecer en los medios haciendo declaraciones todas las semanas entendió que tenía que salir a decir que esto no Dilma Rousseff que acaba de ser destituida que vive en otro país pero que sintió en carne propia la humillación de la tortura después de decir que no iba a opinar del gobierno de Macri porque le parece que del gobierno de nuestro país tenemos que opinar nosotros sí entendió que los derechos humanos son unos solos para todos y entonces salió a pedirle a la ministra que por favor se expresara pero después de todo esto al día de hoy la ministra Patricia Bullrich nos dijo una sola palabra sobre las torturas a nuestros compañeros entonces pensar que las fuerzas son los vestigios que heredamos de la dictadura militar y que todo ese entramado tan complejo muy difícil de desandar lo podemos entender lo podemos compartir el silencio que los apaña no el silencio que los apaña es una de las piezas fundamentales para que los derechos humanos sigan siendo una lucha y no una realidad para todos nosotros vos podés tener un montón de estrategias políticas podés pensar que si hay un gobierno popular que no es ideal pero para vos es el mejor posible entonces las las fisuras que tenga hay que discutirlas hacia adentro no hacia afuera porque si las discutís hacia afuera abrís un flanco en el que te pueden atacar y y debilitar para después poner algo peor es un análisis que tiene lógica es un análisis respetable nosotros lo respetamos pero en ese análisis no entran los derechos humanos los derechos humanos son derechos humanos con cualquier gobierno en cualquier momento todos los días todos los años si los derechos humanos no fueran una lucha y fueran derechos humanos seguramente nunca le hubieran dicho creer a nadie que las villas son los barrios sin voz no existen los barrios sin voz hay sordos hay mudos hay hipoacúsicos nuestros barrios tienen voz lo que no tienen es un micrófono una cámara un medio de comunicación propio eso estamos tratando estamos tratando de hacer estamos tratando de hacer algo que se les ocurrió al padre Daniel de la Sierra al padre Mujica a Rodolfo Walsh a 30.000 compañeros de los que tampoco sabemos todos sus nombres en ese camino de la reivindicación de los derechos humanos anteriores a la violación de todos los derechos humanos de la reivindicación de los que debieran ser derechos naturales entra también el derecho a la información no solo de quien la emite no solo es justo y necesario que puedan expresarse los sectores históricamente silenciados es justo y necesario para quienes no lo pueden escuchar y quienes construyen entonces de ese escenario imaginario que les venden soluciones que son imaginarias también porque terminás pidiendo que le den más plata a los que orquestan los destacamentos que mandan los chicos en peligro a robar para después presentártelos como peligroso y que entonces pidas más presupuesto para más destacamentos que mandan más chicos a robar para que sientas más inseguridad de la que necesita más presupuesto para más destacamentos de los que mandan más chicos a robar y no termina nunca la solución viene por otro lado nosotros necesitamos control popular de las fuerzas de seguridad quienes gobiernan a los socios del narcotráfico no pueden ser los mismos que los vienen patrocinando el cine la televisión cada registro documental que se emite en miles de pantallas que llega a miles de casas puede ser muy peligroso si se maneja de manera irresponsable ni siquiera digo de manera malintencionada de manera irresponsable a nuestros barrios recortes como Ciudad de Dios o El Elefante Blanco le han hecho muchísimo daño muchísimo daño hay gente que nunca pisó la villa no tiene la culpa de eso no tiene familiares en la villa no tiene la culpa de eso le construyeron un imaginario absolutamente irreal es mentira es mentira yo iba a un zagaleta me robaron cinco bicicletas todas en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires ahora estoy en el microcentro grabando estas palabras la puerta de mi casa está abierta cuando mataron a Kevin vino la segunda al Ministerio de Seguridad Agustina Propato hizo una reunión 50, 60 vecinos ¿cada cuánto escuchamos tiros? yo dije día por medio otro dijo cada dos días otro dijo cada tres días nadie cada más que tres días cada tres días todos escuchamos tiros ¿quién no tiene un amigo o un familiar muerto en un tiroteo? todos nosotros tenemos amigos y familiares muertos en un tiroteo ¿cuántos gendarmes heridos tenés? cero ¿cuántos perfectos heridos tenés? cero ¿cuántos enfrentamientos de una de tus fuerzas con alguna de esas bandas? cero ¿cómo explicás día por medio un tiroteo a espaldas de tus fuerzas de seguridad? desde la dictadura hasta ahora las villas tuvimos una semana de primavera cuando nos dijeron que sacaban a la policía federal y vivimos uno de los brindis más masivos y maravillosos que yo recuerdo en el barrio pero a las dos semanas gendarmería y prefectura empezaron a hacer exactamente lo mismo porque estaban patrocinados por los mismos y porque generaban sus ingresos a partir de las mismas prácticas nos convocaron al ministerio de seguridad para que los ayudáramos a fiscalizar el buen comportamiento de los gendarmes y los prefectos y entonces les preguntamos ¿cómo era? ¿cómo era el protocolo de la legalidad? viene caminando un gendarme un gendarme bueno un gendarme de los que depuramos de malas prácticas viene caminando por la tira 6 de esa baleta y llega a la esquina y hay una ranchada de los pibes que consumen base supongamos entonces que el gendarme bueno no los va a denigrar que no los va a humillar que no los va a torturar que no los va a picanear ahora en el 2016 no con las taser legalizadas legalizadas no legalizadas siempre se las ingeniaron para ponerle electricidad a los que tienen que correr de los lugares en los que no pueden estar o si no un elástico con un balín así en la cara en el pecho pongamos que no hacen nada de eso ¿qué hacen? ¿qué dice el protocolo de la legalidad? ¿qué hace el gendarme bueno frente a una ranchada de pibes que están consumiendo base Paco ¿qué hace? ¿ustedes qué dirían? este mismo silencio hicieron en el Ministerio de Seguridad hasta que uno se puso muy colorado y dijo ¿los dispersa? ¿los dispersa? está bien entonces ustedes no quieren discutir seguridad ustedes quieren discutir relocalización de la marginalidad y nosotros no aprendimos eso en ningún doctorado aprendimos eso porque tenemos muchos compañeros que consumen base y para poder rescatarlos tenemos que sacar la plata que no tenemos pagar 7 lucas por mes porque no existen centros serios gratuitos de calidad donde se puedan rehabilitar entonces todo parafernal y cotillón es mentira no tienen ninguna solución quieren más de esto quieren discutir seguridad invítenos del Ministerio de Desarrollo así discutimos cuáles van a ser esos centros y cuando los tengamos vamos a ponernos a pensar ¿por qué todos los que llegan a esos centros llegan de nuestros barrios? entonces tal vez terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía que es donde nosotros lo queremos discutir si eso fuera así seguramente muchos de los derechos humanos anteriores a los crímenes de lesa humanidad estarían mucho más cerca de alcanzar el nivel de naturalidad que debieran haber alcanzado hace muchísimos años y entonces ustedes no sentirían nada nuevo cuando yo les cuente que en Zabaleta no hay delivery pero que cuando vas a comprar un sándwich al kiosco si no queda más sándwich viene la kiosquera y te trae un plato de guiso que cocinó en la casa ustedes se hubieran enterado por la voz de cualquiera de todos nuestros vecinos que tiene talento para comunicar para sacar fotos para grabar para hacer poemas para hacer teatro se hubieran enterado cómo se paga un funeral en nuestro barrio porque ese que no nació en la villa y no tiene un familiar tal vez nunca se lo puso a pensar y seguramente tampoco lo vio en ninguno en los informes de américa tv o cualquiera de esas construcciones amarillas que hacen para alimentar el mismo mercado de consumo que no tiene nada que ver con nuestro barrio es un orgullo de Zabaleta que tiene más de 50 años que nunca haya habido un vecino que no pudo enterrar un familiar se llama núcleo habitacional transitorio no fue una toma podría haberlo sido pero no lo fue lo creó el estado hace 50 años hay quinta generación de familias transitorias en Zabaleta hay algo que se llama colecta cada funeral se paga con una colecta cuando muere un vecino su círculo más cercano va por todas las casas del barrio diciendo colecta y cada uno pone lo que tiene 50 centavos 50 pesos lo que tiene es la manera de pagar en cuotas el funeral de tu mamá el de tus hijos y el tuyo también pero eso nos interesa tanto a la televisión que cuando llueve en Buenos Aires porque ese es el clima que nos cuentan cuando llueve se presta a comentarios simpáticos entre conductores de noticiero que se dirimen entre dónde pedir las medialunas si hacer cucharita si taparse hasta acá o si le pusiste la frazada al auto para que no se te aboye con el granizo nosotros en Zabaleta fruto de la violación a los derechos humanos desde que existe el barrio tenemos vecinas que hace 50 años lloran cada vez que llueve y se vuelve a aquel de gallina por lo mismo que ellas lloran porque la indignidad a uno no se acostumbra nunca por suerte entonces cada vez que llueve vos pensá que Mabel está llorando está llorando porque le cae agua del techo que es de chapa y además tiene agujeros y además no tiene ni paracerecita y le cae el agua arriba del colchón donde duermen los hijos y las cloacas están tapadas entonces te cae agua del techo pero del piso te sale mierda y en ese inodoro gigante es muy difícil no sentirse un sorete por suerte existen los derechos humanos autogestionados es el orgullo de esa baleta que Mabel barra la mierda con otro vecino que ese día no se llenó de mierda y entonces pone su escoba para sacar la mierda de la casa de Mabel ojalá muchos de esos barrios que se van encerrando y aislando cada vez más en teoría en favor de su propia seguridad pudieran recoger un poquito de esta dignidad que ha sabido florecer en Zabaleta cuando el padre Daniel de la Sierra y tantos otros vecinos ponían la vida para que no erradicaran un barrio con esos valores con esa cultura con esa dignidad hoy Kevin Luisito Aquiles Ezequiel Kiki Kiki Luciano nos empujan a nosotros a pelear por todos los otros como a los que nos están grabando ahora como a ustedes que lo están mirando como a tantas organizaciones hermanas a veces cuesta cuando el vendaval de mierda es tan grande encontrarle sentido encontrarle valor a lo que hacemos todos los días pero alguna vez con con madres que lloraban por haber perdido a sus hijos en manos de quienes debieran cuidarlo nos pusimos a pensar qué importante sería si alguien nos pudiera mostrar la lista de los compañeros que no perdimos por luchar si alguien nos pudiera mostrar la lista de los compañeros que no perdimos por luchar nosotros estaríamos profundamente convencidos de que vale la pena luchar por los derechos humanos pero saben qué por luchar nosotros no perdimos a Luisito no perdimos a Kevin no perdimos a Quiles no perdimos a Ezequiel no perdimos a Kiki no perdimos a Luciano los tenemos adentro y los llevamos con nosotros todos los días entonces si tuviéramos que definir qué cosas son los derechos humanos diríamos que que tal vez no sabemos que tal vez no podemos explicarlo que no tenemos certeza de cuáles son los particulares puntos legales que abarcan los derechos humanos pero de algo estamos profundamente convencidos están en nuestras manos que no sabemos que no sabemos que no sabemos si la cuestión es evidente que no sabemos que no sabemos